El Evangelio de San Lucas capítulo 10 de los versículos 1 a 9 En aquel tiempo, el Señor designó a otros setenta y dos discípulos y los envió por delante de dos en dos, a todo pueblo y lugar donde estaba a punto de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a la cosecha. Vayan, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Pónganse en camino, no lleven bolsa, ni morral, ni sandalias. A nadie saluden por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay una persona de paz, la paz de ustedes reposará sobre ella, si no, volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso este evangelio de hoy. Yo les invitaría para que miremos, en primer lugar, una frase contundente. Pónganse en camino. El Señor nos llama y nos da su palabra y nos da la maravilla de la iglesia y de la fe, pero para ponernos en camino, es decir, para anunciar por doquier este evangelio. Para anunciar por doquier que Jesucristo nos da la felicidad, nos hace nuevos, nos mantiene siempre en el horizonte de vida eterna de su reino de verdad. Que seamos misioneros en el mundo de hoy. Por eso, la iglesia hoy nos recuerda a Tito y Timoteo. Ellos fueron dos discípulos de Pablo. Pablo, entonces, los ordena, les da la ordenación para que sean presbíteros y luego sean obispos. Por lo tanto, el presbiterado, el diaconado, el episcopado, no son inventos posteriores en la iglesia. Desde ya, el libro de los hechos de los apóstoles, ya viene figurando como una realidad. Por eso, la iglesia tiene su origen desde Jesucristo. No como dicen algunos desde Constantino, año 313. Constantino lo que hizo fue permitir que no se fuera en persecución de los que predicaban a Jesús. Que los dejaran realmente en libertad porque, pues, los apresaban, los mataban. Y es lo que hizo fue, pues, liberar un poco de esa terrible condena. Señor, gracias. Gracias. Que nosotros seamos de aquellos 72 que tú llamas. Para que vayamos por el mundo como misioneros de la verdad. Para que vayamos como Tito y Timoteo, discípulos de Pablo. Para que nosotros nos sintamos discípulos tuyos y discípulos en la iglesia. Para seguir dando tu nombre a todos. Comenzando por mi corazón, por mi mente y mi familia. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.